¡Muy buenas noches desde Punta Llana! Estamos aquí desde el atrio del Ayuntamiento. Fíjense cómo está todo esto preparado para su carnaval. El México lindo y querido que hoy tocará su fin. Bienvenidos a toda España y a todo el mundo en especial a los mexicanos que nos ven a través del canal internacional. Un saludo al mundo entero que nos sintoniza en estos momentos en directo. Estamos aquí repasando todo lo que pasa en Punta Llana, pero no solo eso, sino también con el entierro de la sardina mexicana. Hoy los carnavales de Punta Llana, que por segundo año consecutivo se vuelven a hacer en su cobertura más completa de todos y cada uno de los actos sin fallar ni uno, pues llegará a su fin también así la programación de DPS Televisión. Aunque mañana vamos a estar en la sardina de San Andrés y Sauges, también en directo con todos ustedes. Les vamos a anticipar en el reportaje de Misión DPS. Todas las calles preparadas, fíjense cómo está todo listo y preparado y dispuesto para vivir una noche única en la que Punta Llana se les tira de color para despedir los carnavales como se merecen. Vamos a disfrutarlo al máximo. Seguro que casa preparados ya en torno a la mesa. Resumidos al televisor, las personas que no puedan salir. Gracias, de verdad. Y nada, comenzamos. ¡Esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Drimester! ¡Vamos! ¡Saludos! Aprovechen que hay luz ahora ¡Saludos, Dani! ¡Vamos, Drimester! ¡Vamos! 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 Bueno, cuéntanos, porque tú en la página del Ayuntamiento se detalló un poco la historia de esa sardina. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues la sardina comenzó hace 35, 36 años, en los inicios de la democracia, cuando comenzaron a celebrarse todas estas fiestas en diversos municipios. Y bueno, fue auspiciada por la desaparecida Sociedad La Unión, de aquí del pueblo, que está ubicada en la plaza, y por la recién creada Banda Municipal de Música. Era un acto organizado por ambas entidades, unos años por la banda, unos años por la sociedad. Y bueno, y hasta el día de hoy lo hemos mantenido con sus altas y bajos. Pero bueno, yo creo que es un actor a uno que está en auge, vuelve a estar en auge, afortunadamente, y bueno, ya que lo vemos aquí. Gran participación con la charanga, gran expectación del público, y bueno, el balance por mi parte es muy positivo. Y claro que sí, más de 35 años con esa sardina, y claro, se había dejado de hacer, pero después se recuperó con el paso del tiempo. Hubo unos años que por unas cuestiones personales, de las personas que lo organizaban, se dejó de hacer, pero bueno, se ha vuelto a recuperar de unos años para adelante, y bueno, otra vez está aquí en auge. Ajá. El año pasado, los chinos, la temática del carnaval de Punta Llana sí está... El año pasado la temática, efectivamente, fue oriental en Cana, y el próximo año, pues ya veremos de lo que es. Sí, claro, ya se verá, habrá que estar adentos al Facebook del Ayuntamiento, y sobre todo también a DPS Televisión. Es sorpresa. Héctor, muchísimas gracias. Te dejo que sigamos bailando de un andram, porque tenemos que derivar ese... Perfecto. Hay que derribar los muros contra México. Perfecto. Hay que derribar los muros, todos los muros, donde quiera que haya derribar muros, derribar fronteras. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. tes al übergas到 el año pasado, la terrorism de los muros önispuras se centra shares al á Nicolín de Dieu. , de geos. X, 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 x-ox, x, x, x' x y, x y x, x, x x x, x, x x hands, x. x, x, x x, x x, 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 x x, x x, x x, x, x x. x, x, x x y, x x, x, x x x x, x x x x x, x x, x x, x, x x x x x x x xpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!